Nazco en un pueblo de la provincia de Palencia, que es Pomar de Valdivia, porque mi madre era de allí, pero cuando era muy pequeña, bueno, 6-7 años, mi padre pasa a trabajar a otro pueblo, Mataburquera, y cuando tengo 19, 18, perdón, mi padre, junto con otro grupo importante de trabajadores de la fábrica, les trasladan a Tarragona, y ahí es el proceso de migración familiar, yo me voy a Madrid y ellos van a Tarragona, luego viví en Madrid, Bilbao y Santander. De mi época escolar recuerdo profesoras, estábamos en la escuela segregada, evidentemente, los niños con maestros, las niñas con maestras, y un modelo bastante autoritario, tampoco te sorprendía, es decir, que era lo que conocías, no conocías otro. Siempre se hablaba, pues a veces, ay, qué maestra más cariñosa, o qué buen maestro, y otros eran, bueno, denuncias de malos tratos, de, sobre todo, maestros a chicos, ¿no?, a los alumnos. En nosotras, bueno, estaba, que fuésemos buenas mujeres, en el sentido del mandato del movimiento nacional, que digo yo, y por eso no teníamos la clase de formación del espíritu nacional, aunque sí es cierto que yo nunca hablo con amigas, y muchas de ellas, de pequeñas, todas cantando el cara al sol, en la clase, yo eso no lo recuerdo en el pueblo, para nada, en las clases, o sea, que sí que nos tenía muchas tareas de hogar, sobre todo en costura, y castigos que hoy hubiesen sido absolutamente denunciables, como era que te dejaban por la noche allí encerrada, sí, por faltas de ortografía, por ejemplo, a repetir faltas de ortografía, pues pasabas la noche. Yo nunca fui midedosa, pero sí tengo esa imagen de aquella noche con otras dos compañeras que no pararon de llorar toda la noche por miedo, y la casa de mis padres estaba casi enfrente de la escuela, ¿no? Pero los padres tampoco hacían nada, mi padre se cabre muchísimo, pero tampoco podían hacer nada, o sea, que estas cosas, el castigo, tal, ejemplar, el ponerte de rodillas con los libros en cruz, digo, con los libros de malas manos, esas cosas pasaban. A las niñas, a los niños ya era... Fuimos una familia numerosa, con carnet de familia numerosa, seis hermanos, yo era la segunda, pero al ser chica, al ser mujer, pues casi era la mayor a nivel de responsabilidades, de tareas de la casa. Además, es que mi hermano, el mayor, entonces, en un pueblo, pues siempre se intentaba buscar, mis padres querían que estudiásemos, y entonces mi hermano, el mayor, y el siguiente, fueron internos a colegios de frailes. Y yo me mantuve allí, en la escuela pública, en Mataburquera, y luego ya empecé a estudiar bachiller en Reynosa. Íbamos todos los días, y bueno, fue una experiencia muy buena, porque de ahí todavía conservo amigas, ahora que nos vamos de viaje, de vez en cuando, nos juntamos. Yo creo que ahí empezó, en Reynosa, empezó el grupo de amigas, que nos llamábamos las hermanas, las tegeminis era, ¿no?, el grupo aquel. Nos pusimos esto, teníamos un teleclub de esos que entonces había, ¿no?, el guateque, hacíamos los guateques, y éramos un grupo importante de chicas, bueno, teníamos amigos y tal, la parejita, los novios, aquellos de la época, pero vamos, que fundamentalmente éramos un grupo de chicas que ya empezábamos como a, no sé, a preocuparnos por lo que pasaba a nuestro alrededor, a finales de, era a mediados de los 60, yo recuerdo, pues, que nos gustaban canciones, que siempre eran un poco reivindicativas, estábamos bastante vinculadas a algunos de los curas que en aquel momento activaban, trabajaban con jóvenes, ¿no?, en aquella época, también, a partir de los 11, 12 años, se pusieron muy de moda los clubes juveniles, ¿no?, y había, para los más mayores, igual ya de 18 años, 16, luego estábamos entre 14, 16, teníamos cada uno en nuestros clubes, y eran mixtos, ¿no?, o sea, allí íbamos chicos y chicas. Lo facilitó mucho algún, que llegaron algunos curas allí, que además nos invitaban a sesiones de estas que hacían dentro de estos clubes, que no, pero bueno, de cara a la religión, a la iglesia, yo recuerdo con, no sé, con 14, 15 años, leer epístolas, la primera chica, vamos, la primera vez que chicas, pues leían epístolas en la misa, ¿no?, que todo el pueblo estaba como un poco sorprendido. Yo recuerdo estando en el 65, cuando se hizo el referéndum de franquista, pues ya había movimiento en el pueblo, allí ha habido mucha gente que luego apareció como las comisiones obreras en la fábrica, y militantes del PC también, que luego hemos conocido ya un poquito con los años 70 ya, la muerte de Franco, ya sabíamos. Pero vamos, había, en aquel momento yo venía de, venía todas las noches, tardes-noches, de Reynosa, volvíamos cada día a casa, y claro, a veces tenía que ponerme a estudiar, por la noche, allí en una mesuca, digo yo, que era más bien la mesa de coser que tenía mi madre, allí me apañaba, porque todas las habitaciones, por los hermanos durmiendo, y mi padre allí, escuchando radio perinárica, que yo no entendía nada porque decía, pero este hombre, ¿para qué?, si se oye fatal, no hace más, ¡ra, ra, ra!, de una a la otra, moviendo el botón ese que tenía, y escuchando, yo, ahí ya, hombre, ya, yo ya tenía 14 años, entonces ya sabía de qué estaban hablando, ¿no? En mi familia, yo no he sabido prácticamente casi nada, no se hablaba en las casas, hasta que no hemos sido mayores, y hemos empezado a preguntar quién ha querido preguntar, entonces ahí vimos como el posicionamiento, en el pueblo donde vivían, digamos, la familia de mi padre, era una familia de izquierdas, aunque no eran muy activistas, pero bueno, de izquierda y en la familia de mi madre, parece que eran de la derecha, franquistas, tal, a mis padres les pilló la guerra con un adolescente, iniciando la adolescencia, creo que mi padre tenía 12, 14 años, o sea, el mayor sufrimiento fue que mi abuelo es detenido, porque parece que un familiar de la abuela había intentado quemar la iglesia del pueblo, era un líder anarquista del sindicato y se había ido, pero como no le pudieron detener, detienen a mi abuelo, supuestamente acusado de que le han facilitado la fuga, o le han escondido, le han ayudado a irse, y mi abuelo pasa cinco años en la cárcel, porque aún no le pueden acusar de nada, mi padre, mi abuelo no estaba implicado, pero eso trasciende, porque a nivel económico ya tenían seis hijos, pues tierras que tienen que desaparecen, van a otros propietarios, y mi padre muy pocas veces nos contaba estas cosas, hay anécdotas, pero las contaba, mi padre tenía cierta gracia en el asunto, porque nos contaba anécdotas que eran absolutamente surrealistas, pues como por el pueblo pasaba el tren, que venía hasta Santander, de Palencia a Santander, y entonces se subían al tren, cuando sabían que llevaba productos, estaban vigilando, pues para coger naranjas, para coger frutos, o sea, alimentos, porque tenían muy pocos, muy pocos. Si vas contando anécdotas, a lo largo de esas etapas, de bastantes cambios y convulsiones, en este país, de los inicios de los 70, los 80, suceden muchas cosas, haces cosas que igual en otro momento, pues no hubieses hecho, yo en Madrid, pues muchísima gente con la que contacté políticamente y mi activismo, pues se acabó en la cárcel, torturado, detenido, es decir, a mi alrededor ha habido mucha gente, yo no estaba tan implicada a nivel de conciencia política, sí que estaba militando ya en una izquierda de estas clandestinas, pero en fin, pues la madrileña fue de poco tiempo, muy intensa, en cuanto a conocer otro mundo, a vivir una vida, o sea, buscarte la vida, pues hoy trabaja aquí, en unos grandes almacenes, otro voy a ir de canguro a no sé dónde, otro me dicen que vaya a ir a la casa de un amigo, o sea, no, fue algo que era como en tránsito, ¿no? A ver, hacia dónde voy, deja de estudiar y hacia dónde voy, luego ya retomé y empecé el bachiller superior, porque lo había dejado con el elemental, y ya en un grupo de gente que estaba vinculado, pues eso, a la izquierda, movimientos de barrio, pues sí, hacíamos algo de teatro en el instituto, o a través de la iglesia, también en el pueblo, pero bueno, ya era una cosa así grande, y la primera obra de teatro así, más, más, que más nos impactó fue en las criadas, que la representaba Nuria Esper, y entonces nosotros estábamos vinculados a una especie de, en un barrio, en el barrio de Tetuán y tal, a una especie de, de asociación, de espacio, donde, pues se facilitaba, el aprendizaje, escritura, lectura y demás, alfabetización, a personas que habían estado muy excluidas. todo detrás de todo ello estaban personas, o sea, compañeros de la iglesia, o sea, jesuitas, gente que estaba en unos movimientos para el cambio, pero que era todo a través de, detrás estaba la iglesia, una organización, eclesiástica, ¿no? Luego nosotras, cada una, teníamos nuestros, nuestros, nuestros enlaces, que decía yo, de otra militancia, así, demás, ¿no? Pero allí, me decía, ¿te acuerdas? Porque después de ver la obra, invitamos a la Núria Esper, y la invitamos a que hablase de esta obra, ¿no? Y fue, y fue allí, digo, es verdad, es verdad, que hacíamos muchas actividades, porque sobre todo se daba, eh, espacio a mujeres que trabajaban en el servicio doméstico internas, que salían, y que desde muy jovencitas, habían empezado así, no sabían, apenas tenían estudios, y bueno, entonces, te vas metiendo en, en pequeñas organizaciones, eh, luego, pues ya viene todo el movimiento político, donde vas viendo, pues aquellos le han llevado a juicio, a aquellos le han detenido, gente que estaba, amigos que estaban en la universidad, y, y te vas conformando, pues, en un grupo político, que recuerdo que hacíamos reuniones, a veces nos íbamos a la sierra, para que nos pillaran, otros decían, no, no, eh, que hay un, que había un infiltrado, que no nos podemos reunir, te decía, quédate en casa, tal, nunca sabías muy bien, ni dónde estabas, o sea, porque, no, yo no era una persona así, eh, que tuviese las cosas tan claras, decir, mira, milito en el PC, o en el Partido Comunista, no, o sea, no, en aquel momento, no, sencillamente, ibas avanzando, tomando conciencia, sobre todo, de, de, del modelo social, de, qué querías, de qué, y que lo que querías era acabar con la dictadura. La tema de la madrileña fue corta, porque, ya te digo que fueron, tres años, menos, de tres años, porque ahí coincidió el traslado de mis padres a Tarragona, luego ya, con, inicié una relación de pareja, le trasladan a Bilbao, entonces, pues yo voy y vengo, y, y, y mientras ese tiempo también hacíamos, entre las amigas, nos hacíamos autostop, nos recorríamos el, el país, nos recorríamos, nos fuimos hasta París, donde, decíamos, vamos a socializar, que era entrar al supermercado, evidentemente, y coger algo para poder comer, porque no tenías, una peseta, ni un duro, ni una peseta, y, y, y bueno, ahí estabas, en una, en una, en vivir experiencias que, pues eso, que podían ser de riesgo hoy, sí, pero, disfrutabas mucho de ellas. El Bilbao también fue un periodo muy, muy, de transición, porque, porque, estuvimos allí dos años, yo tuve a mi primer hijo, estaba, que no sabía qué hacer, bueno, eh, quería terminar el bachiller superior, y tal, pero, pero, vamos, que estábamos los dos solos, no teníamos, eso, fue la época de decir, bueno, pues voy a ser madre, soy madre, y cuido de mi hijo, porque, la, el objetivo era trasladarnos aquí, entonces, por el trabajo había, de, de mi marido había que esperar, ¿no? Entonces, fue un periodo, ya te digo, también de transición, y aquí es donde comienzo todo mi, mi vorágine, de activismo, y de militancias, y, lo que ha supuesto, una parte importante de mi vida, es, está aquí, en Santander, ¿eh? Entonces, yo llego, ya termino el bachiller superior, y luego, empiezo a trabajar en el hospital, a ver, yo me pongo a trabajar de auxiliar de enfermería, y hago trabajo social, que luego es cuando paso a, a trabajar de trabajador social, pero entro al hospital de auxiliar de enfermería, y entro en un momento, donde acaba de morir franco, acaba de, empieza todo el movimiento, a través de plataformas, en el hospital, todo el movimiento sindical, participo en las primeras elecciones, que se celebran, en este, en este país, que digo, en el 77, en las primeras elecciones sindicales, represento por comisiones obreras, en una candidatura unitaria, y ahí empieza un recorrido sindical, yo ya estaba, con una militancia política, en el movimiento comunista, y al tiempo, estoy empezando, a vincularme al movimiento feminista, que aquí no estaba, muy consolidado, digamos, organizado, había algunas organizaciones, pero en ese momento, yo estaba más en lo político, digamos, en la, en la sindical, estuve, hasta, como dos, dos legislaturas, con él, trabajando en el sindicato, estuve liberada, estuve, en las últimas elecciones que ganamos, pues, unos años, pero ahí ya se junta con la, con el inicio, en la militancia feminista, que, que ya centra la atención, por nuestra, por parte de un grupo de mujeres, a partir de, del juicio de las mujeres, de Basauri, ¿no?, el juicio de las mujeres por el aborto, que habían abortado, fuimos a Bilbao, estuvimos, eh, activa, y ahí aparece, el 8 de marzo de 1800, de 1980, donde un grupo de mujeres, que estamos intentando hacer, habíamos invitado a asturianas, a gente que hablase, y ahí estamos ya decididas a organizar, una, una asociación, que ahí parte la asamblea, de mujeres de Cantabria, cuando se inició la asamblea de mujeres, era un movimiento asambleario, como tal, no tenía una estructura organizativa, presidenta, secretaria, como, pasaron casi diez años, que se constituye, como una organización, pues porque, porque las cosas habían cambiado, y a veces había que pedir alguna subvención, para alguna actividad, y si no estabas, eh, organizada, eh, registrada como asociación, pues no tenías derecho. Ahí fue el primer debate, con los compañeros, porque queríamos una, un movimiento, solo de mujeres, y los hombres, pues se sintieron mal, de que no les incluyésemos, eh, amigos, alguno podía ser incluso pareja de alguien, pero, bueno, eh, la mayoría entendió, que es que necesitábamos un espacio propio, que necesitábamos hablar de algo, que durante años, no, no, no habíamos podido, no habíamos tenido tiempo, eh, porque entre las militancias políticas, primero los curantismos, luego las militancias políticas, pues necesitábamos ya hablar, de que es la regla, o, o, de la sexualidad de nuestro cuerpo, que fue uno de los temas, del que más, que más se hablaba, porque claro, implicaba la diversidad sexual, implicaba el tema, entraba el tema del aborto, el tema del tema de los anticonceptivos, eran muchas cosas, ¿no? Hablar de las, del cuerpo y de las sexualidades, pues, era hablar de muchas cosas que trascendían el día a día, porque luego ya podríamos hablar también, de las violencias sufridas, y demás, pero, el feminismo, como pensamiento crítico, eh, tenía que analizar, de dónde veníamos históricamente, por qué la biología había marcado, unas pautas, unas formas, o unos espacios para las mujeres, diferentes a los de los hombres, por qué se le había otorgado, sólo por la biología, el poder a los hombres, entonces, todo eso necesitaba de debates profundos, y análisis, y poder, poder reflexionar sobre esto, implicaba estar las mujeres allí, reflexionando, ¿no? y yo creo que, además, en el movimiento feminista, en el que yo me he sentido vinculada, y tal, siempre ha defendido la diversidad, la pluralidad, de que las mujeres tienen el espacio propio, y que no es necesario que venga el juez de turno a poner esta ley, mientras nosotras estamos reclamando otras cosas, por ejemplo, la primera ley que nos toca patalear, fue el divorcio, 81, acabamos de constituir la asamblea, tú me puedes imaginar, ir por los barrios, con las mujeres, y decir que el feminismo, esta organización, lo que defiende, es que el Estado, que ha marginado a las mujeres, que no tienen puestos de trabajo, porque les ha encomendado, el cuidado de hijos, las labores del hogar, tiene que hacerse responsable, ante un divorcio, ante una separación, de garantizar una renta básica, lo que hoy se llama renta básica, la renta mínima, y no, y no, confrontar al marido y a la mujer, con los temas económicos, pero esa fue una pelea, luego viene la del aborto, luego vienen los derechos sexuales, que es el lesbianismo, bueno, hemos, estoy hablando de esto, pero es que en el 83, nos reunimos, de todo el Estado español, en Madrid, a las primeras jornadas, sobre las sexualidades femeninas, y éramos mil y pico mujeres, allí hablando, del imen, del orgasmo femenino, de todo lo que se podía ocurrir, que nunca habíamos hablado, entre nosotras, en el 85 empieza el tema de, con la ley del aborto, que se aprueba, los presupuestos de despenalización, que nos costó horas y horas, reuniones, campaña en contra, yo creo que fueron unos años, donde intentamos ganar derechos, pero derechos que se consoliden, porque hoy mismo todavía sigo pensando, que como no recuerdes, o no luches, o no revises, esos derechos se te van, se te van, se te van, el movimiento feminista, estuve desde, desde el 80, que se constituyó la asamblea, por un grupo de mujeres, hasta, el 2000, más o menos, estuve, probablemente, tengo la idea, de la enfermedad, de mi pareja, ahí ya, digamos, que cerré prácticamente, yo trabajé muchos años, en el Centro de Planificación Familiar La Cajiga, y uno de los objetivos, que tenía el equipo, era, promover la educación sexual, que se llamó entonces, afectivo sexual, que además fue apoyada, por el Ministerio de Entonces, de Educación, y, se intentó, que se conformaran, todos los equipos, tanto primero, el profesorado, se le daba formación, a las familias, también, si le quería, encuentros, para, promover un poquito, la, la educación sexual, la prevención de riesgos, y con el alumnado, o sea, hacíamos, en los tres niveles, la intervención, y hubo unos años, de muchísima actividad, en toda la provincia, muy, muy, muy bien aceptado, salvo, pues, los grupos de pro vida, que toda, que siguieron, y, hoy no se llaman así, que siguen existiendo, y siguen, diciendo, que, pues eso, nosotros abordamos cualquier tema, cualquier problema que viva una persona, y esté relacionado, o como consecuencia de, con su sexualidad, su manera de vivir la sexualidad, había espacio allí para esa persona, y si era necesario, abordarlo, con protocolos, o consensuar protocolos, con las, con todas las redes sociales, se hacían los protocolos, para trabajar, en las agresiones sexuales, las violaciones, todo un protocolo, hecho ya en el 89, te digo lo de, atención con el tema de la transsexualidad, primero la homosexualidad, es que, cuando llegaron todos los inmigrantes, ya a finales de los 90, 2000, yo estuve, hicimos, un trabajo colectivo, con Cantabria Coge, para las mujeres, conociesen los recursos, y también, su experiencia, sus nuevas identidades, como abordarlas, en el campo, las relaciones de pareja, las violencias, que bueno, era un colectivo, en el que se podía dar, con mayor frecuencia, que en los, que estábamos viviendo, hasta entonces, es decir, hemos caminado, mucho, con mucha satisfacción, consiguiendo, yo creo, muchos logros, y siempre, trabajando, desde, desde lo colectivo, a lo largo de los años, el equipo, bastante consolidado, y coordinado, con nuestras diferencias, por supuesto, tanto en, ideología, como en abordaje, de temas, pero, siempre, con un consenso, y eso, y eso, hacía, que, trascendiera, para que, la cajiga, fuera, entrase, penetrase, a nivel social, en todas las organizaciones, donde, el tema, de la sexualidad, había sido, en tabú, por ejemplo, personas con discapacidad, con todas las organizaciones, tanto, Ampros, Amica, todas, trabajamos, en formación, al profesorado, y cuando nos pedían ayuda, también, con los grupos, de adolescentes, sobre todo, años, años, que, fue una experiencia, super positiva, y, siempre, con el consenso, de familias, de profesionales, es decir, antes de iniciar, el proyecto, siempre, se mantenían reuniones, para ver, la forma, más adecuada, de abordar el tema, en esa, en ese contexto, es decir, y, yo creo, que, entre los años, eh, noventa, dos mil y pico, vamos, desde la universidad, hasta cualquier asociación, de barrio, más, ya, organizaciones, que, que trabajan temas específicos, como ACAS, o, en el, en, en, en el ámbito, de prostitución, eh, vamos, se abordó, yo creo, que era, una, un abordaje comunitario, muy importante, muy importante, que, además, pues, te, te satisface, te, te dice, trabajo, o sea, me pagan, y encima, me siento a gusto, yo, recuerdo, eh, a ver, como, en tantas actividades, que haces, había una, que, que, que hacíamos, ahí, en la cajiga, que era, eh, digamos, eh, la formación de grupos, a mujeres que han cantado los 40, le llamábamos así, ¿no? Mujeres que han cantado los 40, significaba que iban a llegar a la menopausia, y que, queríamos, que entendieran los cambios que se pueden producir, no solo biológicos, sino también sociales, interrelacionales, bueno, y entonces, eh, pues, en ese, en esos, en esos grupos, decidíamos, veíamos que, había, todos los perfiles, pero había alguno, por ejemplo, pues, mujeres que jamás han salido fuera de matrimonio, a cenar, o a, a estar, a hacer alguna actividad, y entonces organizamos una cena, cuando ya llevábamos, 100 mujeres que habían participado, en los diferentes grupos, eh, organizamos una cena, un viernes por la noche, tenía que ser cena, y de fin de semana, porque, eso, eh, primero, libera, porque el sábado no trabajas, pero, en cualquier caso, cena, que, que ya es mucho, mujeres que nunca habían salido a solas, nos juntamos de las 190, bueno, fue una experiencia de esas, impresionante, porque, fue en un sitio, que luego hacíamos teatro, trajimos un grupito de teatro, bueno, eh, pues, son de esas experiencias, que te reconfortan, que te llenan, eh, de ver que, que, que han, han reflexionado algo, no, es decir, igual, eh, muchas lo tenían claro, pero otras, oye, han reflexionado, han pensado, en ellas mismas, y han tomado una decisión, sola, hoy sola. Esta comunidad autónoma, a través de nuestro centro, ha tenido, ha facilitado muchísimo a la población, eh, que, eh, en experiencias compartidas, que hemos tenido con otros, eh, con otras comunidades autónomas, porque nosotros estábamos vinculados a la Federación de Planificación Familiar, yo he estado en la ejecutiva de la Federación, y veíamos en otras comunidades, muchísimas, eh, de estos recursos, eran facilitados, por centros, municipales, es decir, que el gobierno, o la consejería, no facilitaban, eh, los recursos como aquí, por ejemplo. Después de la cajiga, eh, bajé aquí al centro de, de, de salud de Isabel II, y ahí estuve los últimos cuatro años, pues, de trabajadora social. La, jubilación y eso, me reconfortó muchísimo, yo estaba en un duelo, que no podía seguir trabajando, eh, porque si yo tengo que hacer acompañamiento a personas que viven duelos, o pérdidas, o, que era una parte de mi trabajo, no me sentía capaz de, ese acompañamiento. Entonces, hice un adelanto de la jubilación, en cuanto pude, y, eh, pero la jubilación en sí, me reconfortó, o sea, no, no me supuso, mmm, ninguna pérdida, o sea, de no tener que ir a trabajar, como les pasa a mucha gente, o sea, no tuve ningún vacío, para nada, me fui, hice, cogí un huerto municipal, me puse a plantar de todo, pero bueno, eh, cuestión de, de lo que me apetecía. quizás el envejecimiento, eso, para cumplir los 70, lo pasé fatal, ahí ya dije, ya estoy vieja, ya soy vieja, ya está claro, me llames vieja, o, o mayor, me da lo mismo. Mi vida actual, soy viuda, abuela de tres nietos, mis hijos, y, a ver, no estoy en una militancia activa, estoy muy sensibilizada, y creo que cuando, bueno, hay que salir, salgo a la calle, no, eh, pero estoy como más, eh, nutriéndome más, de, de, eh, en espacios, pues, más cultural, bueno, por decirlo, voy a un arte, a clase de literatura, a clase de, de arte, hago tertulia literaria, vamos, de lectura de libros, debatimos, esas cosas, y luego viajar, porque claro, mi familia está toda en Tarragona, siempre me ha gustado viajar, entonces, eh, cuanto puedo, pues, 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 que mi recorrido, pues, me satisface, probablemente hubiese repetido, muchas de las cosas, que he hecho, el lugar, y el espacio, en el que me he colocado, eh, y, y otras, pues, hubiese, no, no hubieran sido así, eh, casi seguro, de, resuelto, de esa manera, o abordado, de esa manera, por, casi seguro, que no, pero, ya no, bastante con, haber reflexionado, y pensar, que, esto no tenía que haber sido así, porque, ¿sabes, no? Sí, no, 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 Gracias por ver el video